También en forma grupal, en forma virtual, sobre todo en pandemia, trabajamos todo en forma virtual. Virtual sincrónico, en una videollamada, en el momento, en simultáneo, o también asincrónico, mandando ejercicios que la persona responde y que tienen una devolución personalizada, de diferentes maneras, porque también cada uno tiene sus tiempos y sus ganas de ver cómo hacer. ¿Cómo te encontramos? ¿Tienen unas redes sociales o páginas para poder conocer un poco más? Hay una página web que es Rejuvenate Uruguay, en las redes sociales como Programa Rejuvenate, y por mi nombre también me encuentro. Me encantó la propuesta Ana, Abona Santini, especialista en entrenamiento cognitivo. Gracias por la visita. Muchas gracias a ti por la invitación. Chao, chao. Me gusta recibirte.